Pensar que los niños de hoy son más inquietos que antes, es como creer que eres más grande que el sol solo porque puedes taparlo con un dedo. Los niños no han cambiado tanto, lo que ha cambiado es el mundo. Antes los niños podían salir, correr, saltar, explorar y nadie los tachaba de hiperactivos. Yo entiendo que los niños de hoy no pueden hacer las actividades que hacían sus abuelos, debido a la inseguridad, la falta de espacio, pero siguen teniendo las mismas energías que sus antepasados. Por esto nuestro verdadero objetivo con los pequeños es ayudarlos a canalizar y controlar esta energía, en lugar de intentar apagarla, acostumbrándolos a una vida sedentaria que solo acarreará problemas de salud. Lo que aprenderemos hoy nos servirá tanto para niños que han sido diagnosticados adecuadamente con el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, así como para niños que simplemente desbordan energía. Cuando tenemos un niño o una niña inquietos o hiperactivos, debemos enseñarles dos cosas fundamentales. Número uno, desarrollar autocontrol y número dos, aprender a utilizar su energía. Ser inquieto solo es un problema cuando no se le sabe sacar provecho, pero si le enseñamos a los niños a canalizar esta energía, lo que antes era un defecto se puede convertir en una gran virtud. Hoy te enseñaré algunos juegos que ayudan a enseñar a los niños los dos puntos que te acabo de mencionar. No profundizaré mucho en las actividades que le enseñan a utilizar su energía a los niños, pues en sí cualquier actividad física divertida nos puede servir. Los deportes son ejemplos perfectos para este tipo de juegos, especialmente si se practican con algún instructor que le permita a los niños utilizar de una manera sana y constructiva su energía. Convertir las labores del hogar en un juego es otra forma en la que los niños pueden aprender a utilizar su necesidad de movimiento de una manera productiva. Algunos ejemplos son, hacer competencias de quien lava más platos en 3 minutos o concursos de quien acomoda los juguetes más bien hecho. En general cualquier juego o actividad donde el niño se mueva, se divierta y haga algo útil te puede servir, siempre procurando que sean poco prolongadas y no muy repetitivas. Esperar que un niño sepa controlarse, nada más porque si, es una necedad. Ya que el autocontrol al igual que el lenguaje, la honestidad y la informática es una habilidad que necesita aprenderse, y para eso te comparto algunos juegos que te pueden ayudar. Parte importante del autocontrol es ser capaz de dominar el impulso natural que tiene nuestro cuerpo de estar en movimiento. Es por esto que los juegos de este apartado se componen de una actividad física, seguida de unos momentos de inactividad o movimientos controlados. La premisa de este juego es que los participantes son estatuas de un museo. Cuando nadie las ve, cobran vida y se divierten de lo lindo. Uno de los jugadores será el guardia del museo, quien al empezar el juego dará la espalda a las estatuas. Mientras el guardia no mire, las estatuas deben brincar, bailar y hacer muecas. Pero en el momento en el que el guardia se voltee, las estatuas se paralizarán por completo en la posición en la que se encuentren, sin importar lo rara o incómoda que sea. El guardia podrá caminar entre las estatuas y examinarlas. Si alguna estatua se mueve, se convertirá en guardia, y el ganador será quien sea la última estatua en el museo. En este juego todos los participantes serán velas de cera que se están derritiendo. Todos empiezan el juego parados totalmente rectos. Poco a poco deben empezar a actuar como si su cuerpo se derritiera, bajando poco a poco los hombros, la cabeza, el torso y así hasta terminar en el suelo, totalmente derretidos. El objetivo del juego es ser la última vela en derretirse. El reto está en moverse lo más lento posible sin detenerse, pues está prohibido quedarse quieto hasta que se toque el suelo. Pues bueno, estos ejemplos te pueden servir como base para que tú y tu familia inventen sus propios juegos o retomen juegos clásicos que requieran poner en práctica alguno de los dos aspectos que se debe trabajar con los niños inquietos, los cuales son, ¿los recuerdas? Así es, autocontrol y utilización productiva de la energía. Si estos juegos los acompañas con afecto y espíritu de competencia, se volverán herramientas invaluables para dotar a tus hijos de habilidades, sin contar que son excelentes para formar lazos de afecto duraderos y, por si fuera poco, son remedios excelentes para combatir el estrés de los adultos. Como siempre, es un placer compartirte esta información. Si te agrada este tipo de trabajos, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a mi canal. Y no me queda más que desear que construyas una semana llena de energía. Hasta la próxima.